Premio, premio por perder la gana Ya, pero todo esto es rápido, no ves, ¿qué le hizo? ¿qué le hizo? Atal, no ves con Lucius Voy a probar a Pharah, que nunca la jugué Voy con tank Y ya, la vi a Soji cambiando No, estoy viendo, estoy viendo otros champions, no sé de cuál, gordo Champion Héroes Ahí está, ahí sale el viaje a Buenos Aires Aquí ahora, 24 horas Cancelado por paro de aerolínea Privatizado por Macri Y previsión y ya está Ahora quiero vivir a Soji, a 20 o no La cuenta orilla la había encontrado yo también Aguanta orilla No se compra a Origins O sea, no me gusta ninguna de los skins No se compra a Origins 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 Están comprando, ¿qué? No se compra a Origins Oh no Bueno, me gusta un Snacker, cuidado Está bien, está bien ¡No se compra a Macri! Si, hay una Mercy curando a... Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 Vamos, dice Esto es nuestro Me tiran, me tiran y no soy yo, no soy yo No hay paquita y carajo, no voy a dar, no voy a dar, no voy a dar Te escucho tiran una vez No, yo la vi, yo la vi No, yo la vi Mira, no hay Unesito ar theme que es ¿Qué pasa??? No hay un minoret diious ¿Que tenis malo? Hablando de eso, Necitos ponemos la mente ¿Qué compras Terente? No lo esta usando Hijau Jajajaja Guarda atrás, guarda atrás Coño, no dejan que me siga el tono a la verde Guarda, no quiere, vaina Guarda, visee, guarda, visee Madre vienes Buena revivida esa Me dejaste de encarte Jajajaja Hay un Hanzo Está ahí para atrás Ostia Visee un sacuchito, boludo Visee Que bueno que es el Justice Range From Above Recién Recién caigo que... Lucio tiene patines Ah, ¿como? Son las 12 Se comió un puño de mono las 12 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jajaja Guarda, guarda Guarda, está el tanquecito ¿Estás reformado el tanquecito? ¿Estás esperando o no? ¡Losan! ¡Está! ¡Viva! ¡A la rosa! ¡ theorem! ¡Bueno de arco! ¡No! No, no tienes que ganar un soldier y no sé. Oye, pero tengo una... No, perdón. También tengo el laboratorio. Ah, pero cuando vean ese ya murió. A Merced, a Merced, a Merced. Está jugada en soldier. Que tú quieras, mamá. Ven en las dosis. Perdimos. Ah, no, es que nunca había jugado. No se pase, no se. Es que me carrearon. Me carrearon. No se pegan las mujeres, vaya. No, no, no.